Hay tanto para ver, vamos a aprender con Blippi. Hay tanto para ver, vamos a aprender con Blippi. Hola, soy yo, Blippi. Y hoy estoy en Peony Bakery en Seattle, Washington. Wow, miren este lugar. Es genial. Sí, estamos en la parte de atrás. Sí, esta es la cocina. Wow, y miren lo que hay aquí. Wow, miren. Wow, este es un delantal. Y miren eso, tiene unas flores. Sí, este delantal es para que no me ensucie mientras cocino. Sí, hoy comí muchos vegetales. Sí, así que como ya comí mucha comida saludable, ahora podemos comer algo rico y dulce. ¡Qué emoción! ¡Ja, ja, vamos! Wow, miren este lugar. Wow, hay muchas cosas increíbles. Sí, como esta taza medidora. Sí, aquí pones un ingrediente y entonces sabes la cantidad exacta que tienes en esta taza. Wow, una cuchara gigante. Wow, puedes mezclar muchas cosas con esto. ¡Ja, ja, 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 ja! Wow, miren esto. Sí, es una espátula. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! Ok, dejémoslas ahí por ahora. ¡Wow! ¡Miren, aquí tenemos vinagre! ¡Yum! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ahí está. ¡Wow, vamos! ¡Wow, ho, ho! ¡Un fregadero gigante! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Aquí es donde se lavan los platos. ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja! Oh, hablando de lavar los platos. ¡Wow! ¡Hola! ¡Miren! Este es un lavavajillas. Pones todos los platos sucios aquí y después los cierras así. ¡Sí! Es muy genial. ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Miren esto! Estas son las hornillas. ¡Wow! ¡Se puede cocinar mucha comida aquí! ¡Wow! ¡Hay muchas hornillas! ¿Ven que hay un poco de fuego ahí? Sí, esto no es un juguete. Tienes que tener mucho cuidado cuando cocinas. ¡Wow! ¡Wow! ¡Yum! ¡Sí! ¡Miren todos estos dulces! ¡Wow! ¡Estos son macarons y se ven muy deliciosos! ¡Miren este! Este es de color rojo. ¡Wow! Tenemos algunos verdes, algunos azules y otros naranjas. ¡Wow! ¡Miren! Voy a elegir uno naranja y uno azul. ¡Ja, ja! ¡Mis dos colores favoritos! Ok, los comeré después. ¡Ja, ja! ¡Wow! Tenemos unas galletas de sésamo negro. ¡Yum! ¡Woo! ¿Y unas galletas de uve? ¡Yum! ¡Miren esto! Sí, las abres. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué color es ese! ¡Sí! ¡El color morado! ¡Sí! Esto no tiene colorante. ¿Ese? ¡Sí! ¡Ese es el color del alimento con el que se hizo esta galleta! ¡Es tan genial! ¡Ja, ja! Ok, vamos a dejarla ahí para comerla más tarde. ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Miren estas cositas lindas! Parece... ¿Qué animal es este? ¡Sí! ¡Muu! ¡Muu! ¡Sí! ¡Una vaca! ¡Woo! ¡Un pastel de vainilla! ¡Sí! ¡Y dice Blippi! ¿Me ayudan a deletrearlo? B-L-I-P-P-I ¡Blippi! ¡Sí! ¡Y un pastel de triple chocolate! ¡Se ve muy delicioso! ¡Pero hey! ¡Quizás ustedes y yo podamos cocinar algo de esto! ¡Sí! ¿Qué les parece si hacemos unos macarons? ¡Sí! ¡Wow! ¡Miren esto! Estoy lavando mis manos y debo frotarlas por 20 segundos. ¡Sí! ¿Saben cuánto tiempo es 20 segundos? ¡Sí! Es casi lo que dura la canción del alfabeto. ¿Quieren cantarla conmigo? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, U, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ¡Ey, ya está! ¡Ok! ¿Enjuagamos bien? ¡Oh, ahora! ¡Ahora están muy limpias! ¡Ja, ja! ¡Ok! ¡Perfecto! Cerramos la canilla. ¡Wow! ¡Wow! Y ahora, ya estoy listo para hacer unos deliciosos dulces. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¡Hola! Soy Jennifer. Soy la pastelera de Peony Bakery. ¡Wow! Encantado de conocerte. Yo soy Blippi. ¿Estos son los ingredientes? Sí, estos son algunos de los ingredientes para hacer macarons. ¡Uh! ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, primero tenemos huevos y tenemos harina de almendra, tenemos azúcar y un ingrediente muy importante que se llama sal. Cuando la pruebas es muy salada, pero cuando la usas en un postre, lo hace más dulce y más sabroso. ¡Wow! ¡Eso suena muy delicioso! Y dijiste harina de almendra. ¿Por qué usamos esa en lugar de una harina común? La harina de almendra es especial porque cuando la usas para los macarons, hace que sean menos pegajosos y queden más livianos. ¡Wow! ¡Eso es genial! Bueno, hey, ¿puedo mezclar todos los ingredientes? Sí, puedes poner todos los ingredientes en un bol y ponerlo en la batidora mientras yo preparo el horno. Ok. ¡Woohoo! Ok. Vamos a mezclar todos estos ingredientes y luego lo ponemos en la batidora. ¡Ja, ja! Muy bien. Primero, pongamos la sal. Perfecto. Después, pongamos el azúcar. Ahora, la harina de almendra. ¡Wow! ¡Ey! ¡Miren esto! Un bol pequeño, uno mediano y uno grande. ¡Ja, ja! Eso es. ¡Perfecto! ¡Ja, ja! Y los huevos. ¡Oh! ¡Un momento! ¡Ja, ja, ja! Hay que partirlos primero. ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja! Y ahora, vamos a ponerlo en la batidora. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Woohoo! ¡Ey! ¡Miren esto! ¡Esta es una máquina mezcladora gigante! ¡Woohoo! ¡Miren lo grande que es! Tiene un batidor gigante aquí. ¡Wow! Tiene un botón verde para encenderla. Y uno rojo para detenerla. Y un gran bol para agregar todos los ingredientes. Muy bien. ¡Aquí vamos! ¡Los ponemos ahí! Parece que la máquina ya fue usada más temprano. ¡Vamos a hacer una buena tanda! ¡Wow! ¡Ja, ja! Muy bien. Ahora que todos los ingredientes están dentro, tenemos que asegurarnos de que la tapa esté cerrada. Tenemos que levantar el bol. ¡Eso es! Y ahora, giramos esto a la posición de encendido. ¡Eso es! Y ahora presionamos el botón verde de encendido en 3, 2, 1. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡La masa ya está lista! ¡Wow! Este bol es muy grande. ¡Pfff! Ok. Ahora, el próximo paso... ¡Sí! Es tomar un poco de esta mezcla y ponerla dentro de estas mangas. ¡Sí! ¿Qué forma tiene esta manga? ¡Ah! ¡Sí! ¡Parece un triángulo! ¡Perfecto! ¿Y ven cómo se abre? ¡Sí! Aquí ponemos toda la mezcla. ¡Ey! ¡Miren esto! ¡Sí! ¡Ya tenemos un poco de mezcla en esta manga! ¡Woohoo! ¡Ajá! Ok, Jennifer. Ahora que tenemos la mezcla en la manga, ¿qué debemos hacer? Bueno, primero vamos a cortar la manga. Ok. Corto la mía. Bien. Ok. Ok. La tuya. Vamos a hacer unos macarons con forma de vaca. ¡Uh! Para eso, primero necesitamos un círculo grande. Ok. Para los macarons con forma de vaca necesitamos hacer un gran círculo. ¿Esa es la cabeza? Esa va a ser la cabeza, sí. Ok. Y después necesitamos dos círculos pequeños para las orejas. Ok. Eso no es lo que quería. ¡Ja, ja! ¡Qué gracioso! Está bien. Ok. Ahí lo veo. La cabeza y dos orejas. Sí, ahora es mi turno. Ok. Eso es. Sí. Hacemos así. Y luego una oreja. Dos orejas. ¡Ja, ja, ja! Perfecto. Esta vaca va a ser genial. ¡Ja, ja! Muy bien. ¿Hacemos más? Sí, completemos toda la fuente. Muy bien. ¡Hagámoslo! Sí, ja, ja! Y luego uno se va a poner en el horno por 20 minutos mientras yo preparo la crema de mantequilla. Ok, está bien. Tengo que poner esto en el horno por 20 minutos. ¡Wow! Ok, bueno, me voy a poner estos guantes. Muy bien. ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Aquí voy! ¡Wow! Me puse estos guantes porque con los hornos no se juega. Tienen que tener mucho cuidado. Ok, ¿cuánto dijo Jennifer? Ella dijo 20 minutos. ¡Oh! ¡Eso es mucho tiempo! Pero esperen, esperen un momento. ¿Saben qué me gusta hacer mientras espero? ¡Sí! ¡Me gusta bailar! ¡Woohoo! ¿Oyeron eso? ¡Sí! ¡El timbre significa que ya deben estar listos! ¡Ja, ja! ¡Sí! Vamos a abrirlo y luego veamos los macarons. ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Woohoo! Están muy calientes. ¡Wow! ¡Y se ven muy deliciosos! ¡Wow! ¡Miren esto! Ahora nos toca decorarlos. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Eso se ve muy divertido! ¡Hey! ¿Puedo probar? ¡Claro, Blippi! ¿Quieres probar? ¡Seguro! Ok. Bueno, parece que tenemos tres colores aquí. Tenemos negro. Y también tenemos blanco. Y además, tenemos color rosa. Veamos, ¿qué estamos haciendo? ¡Oh, sí! ¿Recuerdan estas caras? ¡Sí! ¡Una vaca! ¡Una linda vaquita! ¡Muu! ¡Ja, ja, ja! Sí, tiene dos ojos, dos orejas, algunas manchas y una adorable nariz. ¡Ja, ja! Ok. Dejémosla por aquí. Y voy a empezar con el negro. Ok. Voy a hacer dos ojos. Y tenemos que hacer las manchas. Un poco de pelo en la cabeza. ¡Ja, ja! Muy bien. Ahora, pasemos al color rosa. ¡Ja, ja! Muy bien. Entonces, el color rosa es para las orejas. Y es la base para la nariz. Y por último, el color blanco. ¡Sí! Ponemos muy poco. ¡Oh, oh! Nos pasamos un poco. Pero no pasa nada. ¡Eso es! ¡Ja, ja! ¿Cómo quedó? Sí, ¿se parece a una vaca? ¡Muu! ¡Muu! ¡Ja, ja! ¡Wow! Se ve muy bien. ¡Ja, ja! Ok. Sigamos decorando. ¡Ja, ja! 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 ¡Wow! ¿Y qué es esto? Sí, un macarón. ¡Ja, ja! Son deliciosos. ¿Y saben qué es esto? Sí. ¿Se parece a mi moño? Sí, es un macarón de Blippi con forma de moño y naranja. Y se ve delicioso, ¿cierto? Sí. Bueno, hey, miren esto. Tengo dos mangas con glaseado de mis dos colores favoritos, azul y naranja. Y miren esto. También tengo este macarón que está vacío. No tiene ningún color. Así que tal vez, solo tal vez, podamos usar este glaseado para decorarlo. Bueno, mi moño es de color naranja, pero voy a usar un poco de azul también. Bueno, pongamos un poco. Oh, se ve bien. Un punto grande ahí, otro punto grande ahí, uno por aquí. Oh, y el otro por aquí. ¡Wow! Este no se parece a mi moño, ¿o sí? ¡No! Pero está bien. A veces, cuando estás siendo creativo. Sí, en realidad, siempre que estés creando algo, puedes hacerlo como quieras. Sí, así. ¡Woo-hoo! ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Jump! ¿No se ve deliciosa? ¡Sí! Y, hey, miren esto. Voy a poner un poco más de... ¡Sí! ¡De azul! Oh, voy a seguirlo hasta ahí para terminar. Y luego, le pondré un poco de naranja por encima. ¡Wow! Ahora, ¿les parece que esto se ve rico? ¡Oh, se ve muy rico! ¡Yum! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Son muy deliciosos! ¡Wow! Bueno, fue muy divertido hacer todos estos dulces juntos, ¿cierto? ¡Sí, ja, 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 ja! ¡Quiero agradecer a Jennifer de Peony Bakery en Seattle, Washington! ¡Wow! ¡Es genial lo que hace y es todo muy delicioso! ¡Ja, ja, ja! Bueno, este es el final de este video. Pero, si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¿Me ayudan a deletrearlo? ¿Listos? ¡B-L-I-P-P-I! ¡Blippi! ¡Bien hecho! ¡Muy bien! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡B-L-I-P-I! ¡B-L-I-P-I! ¡Vamos juntos ya! ¡Vamos a explorar! ¡B-L-I-P-I! ¡B-L-I-P-I! ¡Hay tanto para ver! ¡Vamos a aprender con Blippi! ¡Hola! Soy yo, Blippi. Hoy vamos a aprender sobre vehículos de construcción. ¡Son muy grandes y potentes! ¿Pueden adivinar de qué vehículos de construcción se trata? ¡Vamos a averiguarlo! ¡Hola! Soy yo, Blippi. Y miren dónde estoy. Sí, hoy estoy en Tenaino, Washington. ¡En una hacienda! ¡Sí! ¡Miren esto! Todo este hermoso césped. ¡Wow! ¡Hey! Pero hoy vamos a explorar una máquina. Déjenme darles algunas pistas sobre qué máquina es esta. Bueno, es una máquina que puedes usar en este gran campo abierto. ¡Sí! ¡Para los cultivos! ¡Sí! ¡Comienza con la letra T! Puedes ponerle un montón de accesorios. ¿Eh? ¿Saben lo que es? ¡Ah, sí! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Miren esto! Este es un tractor. ¡Wow! ¡Los tractores son geniales! Normalmente se usan en granjas y haciendas. ¡Hacen el trabajo pesado! ¡Ey! ¡Miren esto! ¡Wow! ¿Ven esto? Esta es una gran pala y puede recoger un montón de tierra y grava y cosas por el estilo. ¡Wow! ¡Wow! Estos son los brazos que ayudan a levantar la pala. ¡Wow! Justo aquí, estas son las mangueras hidráulicas que ayudan a inclinar y recoger cosas y levantar la pala. ¡Oh! ¿Y saben lo que es esto? ¡Sí! Aquí es por donde se llena el tractor con combustible. Y este tractor no lleva gasolina, lleva diésel. ¡Ja, ja, sí! ¡Wow! Eso de ahí es la cabina. ¡Sí! ¡Vengan al otro lado! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ey! Este tractor, sí, tiene un gran neumático y llanta. ¡Sí! ¡Wow! ¡Miren esto de aquí! ¡Ju, ju, ju! Esta sí que es una gran rueda enorme. ¡Ey! ¿Lo notaron? Tiene un neumático y llanta, dos neumáticos y llantas y del otro lado tiene dos más. Entonces, eso significa que dos más dos es igual a cuatro. ¡Ja, sí! ¡Buen trabajo! ¡Wow! ¡Miren la parte trasera del tractor! ¡Sí! Esto es una cegadora. ¡Wow! En la parte trasera, justo aquí, hay unas cuchillas y esto se acopla al tractor y es lo que se utiliza para pasar por el césped así, cortarlo y luego tener un bonito patio para jugar. ¡Woo-hoo! ¡Ja, ja, ja! Pero, ¡ey! Los tractores tienen un montón de accesorios que se le pueden acoplar como arados o empacadoras o esponjadoras de heno. ¡Wow! ¡Impresionante! ¡Ey! Ahora creo que deberíamos entrar y conducir el tractor. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Wow! ¡Aquí vamos! ¡Ajá! ¡Wow! ¡Miren esto! Sí, estamos dentro de la cabina del tractor. Ok, lo primero es lo primero. ¡Sí! La seguridad ante todo. Sí, eso significa que tenemos que usar el cinturón. ¡Perfecto! Muy bien. ¿Ya está? Ahora que ya nos pusimos el cinturón, podemos meter la llave dentro de la ignición y arrancar. Pero por ahora, déjenme mostrarles todas las cosas de aquí. Sí, aquí abajo están los frenos del tractor. Sí, se ponen los pies sobre ellos y así se detiene el andar del tractor. ¡Bastante fácil! Sí, esto de aquí, esto es el volante. Así es como se opera y conduce el tractor. ¡Sí! Y esta palanca de aquí se jala hacia atrás para levantar la pala, se empuja hacia adelante para bajar la pala y a la izquierda y derecha es para arrojar la tierra. Creo que deberíamos ir a buscar la tierra. Ok, vamos a encenderlo y a probar la bocina. Muy bien, aquí vamos. ¡Woo-hoo! Ronronea como un gatito. ¡Meow! ¡Woo-hoo! ¡Woo-hoo! ¡Gracias! Ahora es momento de sacar un poco de tierra. ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¿Vieron eso? ¡Sí, este tractor es muy útil! ¡Buen trabajo! ¡Ah! ¡Wow! ¿No es una máquina genial? ¡Sí! Fue muy divertido operar y conducir este tractor. ¡Wow! ¡Qué máquina tan útil que se puede usar en granjas y haciendas! ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Tantos accesorios y tantos usos! ¡Sí! ¡Hemos aprendido sobre el tractor! Los vehículos de construcción son increíbles. ¿Pueden adivinar cuál es este vehículo? Tiene unas ruedas enormes. ¡Vamos a averiguarlo! ¡Guau! ¡Miren esta máquina! ¿Saben qué máquina es esta? Sí, parece un camión. Pero tiene una caja gigante o tolva justo aquí que tiene mucho material en la parte trasera. ¡Y lo vuelca! ¡Un segundo! ¡Eso debe significar que es un camión volquete! ¡Sí! ¡Los camiones volquetes son increíbles! ¡Guau! ¡Miren aquí arriba! ¡Es tan grande! ¡Guau! ¡Aquí es donde está el motor! ¡Guau! ¡Ese es un gran motor! ¡Hay que tener un motor enorme porque se necesita mucha potencia para levantar la tolva! ¡Guau! ¡Miren esto! ¡Sí! ¡Ya saben lo que son! ¡Sí! ¡Son neumáticos y llantas! ¡Guau! Este vehículo es realmente genial porque en la parte trasera hay muchos de ellos. ¡Se los mostraré! ¡Ah! ¡Pero primero tenemos que ver la cabina! ¡Guau! ¡Aquí es donde se sienta el operador! ¡Guau! ¡Miren esto! ¡Guau! ¡Hay muchas cosas ahí dentro! ¡Como en un vehículo normal! Un volante, un volante, un... ¡sí! ¿Ven la cantidad de neumáticos y llantas que tiene este vehículo? ¡Miren! ¡Miren! ¡Hay dos justo aquí! ¡Ja! Normalmente, solo tienen una en la parte delantera y una en la trasera. ¡Pero este tiene dos en la parte trasera! ¡Sí! Y eso se multiplica por dos, porque está en cada lado. Así que eso significa que en un lado hay una, dos, tres... ¡Sí! Y se pueden sumar tres de este lado al otro. Tres más tres... ¡Sí! ¡Son seis! ¡Ja, ja! ¡Guau! ¡Guau! Estos se llaman alerones de lodo. ¡Woo-hoo! Y se agitan. ¡Ja, ja! ¡Como la oreja de un perro! ¡Woo-hoo! En realidad, se usan para evitar que el lodo salga despedido hacia los otros vehículos que van por detrás. ¡Sí! Y miren esto. Esta es la plataforma trasera del camión volquete. Cuando se levanta la carga, se vuelca y va afuera. Y creo que eso es lo que debemos hacer ahora. ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso fue increíble! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Miren esto! ¿Ven estas dos máquinas? ¡Sí! La excavadora está cargando el camión volquete. ¡Wow! ¡Qué gran trabajo el equipo! ¡Wow! ¡Son grandes cucharadas de tierra lo que la excavadora está poniendo en ese camión volquete! ¡Wow! ¡Wow! ¡Se ve bien lleno! ¡Wow! ¡Me encantan los camiones volquete! Son tan altos, tan potentes y tan útiles en el lugar de trabajo. ¡Wow! Bueno, este es el final de este video. Pero si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¿Me ayudan a deletrearlo? ¡B-L-I-P-P-I-L-P-I-L-P-I! ¡Buen trabajo! ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡A la Florida! ¡Sí! Estoy muy emocionado por ir a ver con ustedes los diferentes tipos de jardines que hay aquí. Tienen huertos de vegetales con vegetales muy sabrosos, como brócoli o apio y todo tipo de jardines florales con flores muy coloridas. ¡Esto va a ser muy divertido! ¡Ey! Y creo que veo algo por allí. ¡Acompáñenme a ver! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Huelan! ¡Sí! ¡Oler es uno de los cinco sentidos! ¿Saben cuáles son los cinco sentidos? ¡Sí! ¡Olfato! ¡Gusto! ¡Sí! Y vista, oído y tacto. ¡Esos son los cinco sentidos! Bueno, olemos con la nariz, saboreamos con la boca, oímos con los oídos, vemos con los ojos y tocamos con la piel y los dedos. ¡Sí! ¡Wow! ¡Tengo una muy buena idea! ¿Qué tal si ustedes y yo recorremos todos los jardines tratando de oler, ver, oír, probar y tocar todas las diferentes frutas, vegetales y flores de aquí? ¡Sí! ¡Y quién sabe! Tal vez veamos algún dinosaurio. ¡Esto va a ser muy divertido! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Wow! ¡Miren este lugar! ¡Hay muchas plantas geniales aquí! ¡Ja, ja, sí! ¡Wow! ¡Y miren esta planta! ¡Sí! ¡Esta planta se ve muy muy bien! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Sí! ¡Esta planta de aquí tiene hojas realmente geniales! Y todas tienen unas manchas amarillas. Pero la hoja es de color verde. ¡Wow! ¡Hay tantas plantas interesantes aquí! Eso es porque este es el primer jardín. ¡Es el jardín del arroyo tropical! ¡Uh! ¡Y a todas las plantas que viven aquí les gusta vivir en un lugar muy tropical! ¡Sí! Tropical es otra forma de decir que un lugar es muy cálido y húmedo. Algo así como la selva tropical en América del Sur. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡La selva tropical es increíble! ¡Hey! ¿Qué tal si ustedes y yo jugamos a explorar todas las plantas como si estuviéramos en Sudamérica, aunque no estemos realmente en Sudamérica? ¡Aquí vamos! ¡Exploremos! ¡Wow! ¡Miren! ¡Hemos descubierto algo realmente emocionante! ¡Es un arroyo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡El arroyo en el jardín del arroyo tropical! ¡Ja, ja! ¡Qué gracioso! ¡Wow! ¡Y observen el agua! ¡Va muy rápido sobre todas las rocas y va formando una pequeña cascada en todo el camino! ¡Wow! ¡El agua va muy rápido y luego cae hacia las rocas! ¡Shh! ¡Formando una cascada! ¡Ja, ja! ¡Ey! ¡Escuchen! ¡Sí! ¿Oyen eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Es el agua corriendo sobre todas las rocas! ¡Estamos usando uno de nuestros cinco sentidos! ¡El oído! ¡Ey! ¿Qué más creen que podríamos oír en una selva tropical? ¡Hmm! ¡Sí! ¡Aves! ¡Escuchen! ¿Oyen esas aves? ¡Están grasnando y chillando y piando! ¡Ja, ja! ¡Es muy divertido usar el oído para escuchar todo tipo de sonidos diferentes en la selva! ¡Ja, ja! ¡Ey! ¡Vayamos a ver en qué otras cosas podemos usar nuestros sentidos para oír y ver y oler! ¡Ah! ¡Hay tantas cosas! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Wow! ¡Qué divertido ha sido bailar con ustedes! Pero parece que hemos bailado tanto que me he perdido un poco. ¡Uf! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Ah! Bueno, ¿sá que se supone que debemos ir al siguiente jardín? Y para llegar allí tenemos que viajar a través del Bosque del Norte. ¡Mmm! ¡Pero dónde está el Bosque del Norte! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Qué despistado! ¡Al norte! El Norte es una dirección. ¡Sí! Y en realidad hay cuatro direcciones. ¡Mmm! ¡Norte, este, sur y oeste! ¡Ja, ja! ¡Sí! Y tenemos que ir hacia el Norte. ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! Bueno, sabemos que nunca empieza con N, así que es el Norte. Y este es... ¿El Este? Solo, el sur. Y oso, el oeste. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Aprendimos todas las direcciones y tenemos que ir al Norte. ¡Mmm! ¡Si solo supiera dónde está el Norte! ¡Oh, esparen! ¡Siempre me aseguro de llevar mi brújula conmigo! ¡Esta brújula es fabulosa! ¡Mírenla! ¡Sí! ¡Sí! ¡Miren esta brújula! Esta es una herramienta que nos ayuda a encontrar siempre al Norte y nos dice a dónde ir. ¡Sí! Hay un imán dentro de la brújula y le dice a esta pequeña flecha negra que siempre apunte al Norte. Así que todo lo que tengo que hacer es alinear la flecha con la N roja. Y sé que el Norte está justo por ahí. Y justo detrás del Bosque del Norte está el siguiente jardín. ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Estoy muy emocionado por explorarlo con ustedes! ¡Vamos! ¡Exploremos! ¡Ja, ja! ¡Miren estas hermosas flores! ¡Wow! ¡Son muy lindas y sorprendentes! Los árboles de flores como este son muy geniales porque una vez que el árbol crece grande y alto, empiezan a formar estos pequeños brotes. ¿Ven? ¡Justo ahí! ¡Sí! Es como una pequeña flor bebé. ¡Ja, ja! ¡Muy bonita! Y luego, después de un tiempo, cuando empiezan a crecer, se desarrollan y florecen poco a poco. ¡Sí! Y luego, finalmente, ellas se abren y se convierten en una gran flor. ¡Sí! ¡Miren lo bonita que es! Esta flor es rosa y blanca y tiene un poco de amarillo. ¡Ja, ja! ¡Eso es muy genial! ¡Wow! ¡Y huele tan dulce! ¡Sí! ¡Ey! ¡Sí! ¡El olor! ¡El olfato es otro de los cinco sentidos! ¡Wow! ¡Hoy hemos aprendido mucho sobre los sentidos! ¡Ja! ¡Estas flores son increíbles! ¿Sabían que no solo huelen bien, sino que desprenden oxígeno que nos ayuda a respirar? ¡Ja, ja! ¡Ellas nos cuidan y huelen súper bien! Bueno, no puedo esperar a encontrar otras flores increíbles aquí. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Andando! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Miren! ¡Hay muchas flores coloridas aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Esto se llama el jardín de los colores y hay algunas plantas muy bonitas aquí. ¡Sí! ¡Miren! Tenemos flores de color amarillo, algunas de color blanco, de color rojo y de color morado. ¡Ja, ja! ¡Hay muchos colores diferentes! ¡Es muy bonito! ¡Ey! ¿Saben qué tienen en común todas estas plantas? ¡Sí! ¡Todas tienen en común el color verde! Y eso es porque tienen hojas grandes que ayudan a absorber el sol. La fotosíntesis es el proceso por el cual las plantas absorben el sol a través de sus hojas y crecen grandes y fuertes. ¡Ja, ja, ja! ¡Las plantas y las flores son geniales y asombrosas! ¡No puedo esperar a explorar más plantas aquí! ¡Vamos! ¡Exploremos! ¡Wow! ¿Vieron esas vainas? ¡Sí! ¡Sí! ¡Esas vainas son el fruto del árbol de la seda! ¡Wow! ¡Está justo aquí! ¡Veámoslo! ¡El árbol de la seda es genial! ¡Y el nombre de este es McDonald's! ¡Hola, McDonald's! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Sus frutos son esas vainas que están alto en el cielo, pero ese fruto no es comestible. Tiene todo tipo de semillas negras y esta cosa pegajosa y... ¡Bah! ¡Bah! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja! ¡No sería una buena idea comerlo! ¡Mmm, mm! ¡Ja, ja! Bueno, a mí me gustaría poder tocarlo, pero están muy altos y no puedo subir al árbol porque, miren, vengan aquí. El árbol de seda tiene estos pequeños piquitos. ¡Uf! ¡Eh! ¡Ah! Todos estos conos por todo el árbol mantienen a los animales lejos de las semillas y los frutos. ¡Mmm, mm! ¡Uf! Cuando lo toco... ¡Uf! ¡Ah! ¡Uf! ¡Es muy, muy espinoso! ¡Ja, ja! ¡Ey! ¡El tacto es uno de los cinco sentidos! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡El tacto es muy increíble! Cuando tocamos una cosa como este árbol de seda puede ser muy espinoso, pero, si tocamos algo como esta hoja, es muy, muy suave. ¡Uf! ¡Se siente muy bien! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡El tacto es increíble! ¡Eso fue genial! Aprender sobre el árbol de seda y hojas suaves. Bueno, toda esta exploración me está dando mucha hambre y creo que ustedes y yo deberíamos comer algo. ¡Vamos! Apuesto a que podemos encontrar algo muy sabroso. ¡Ja, ja, sí! ¡Oh, sí! ¡Lo hicimos! ¡Llegamos hasta la huerta de vegetales! ¡Ja, ja! Vimos tantas flores coloridas. Y ahora tenemos que ir a ver algunos alimentos deliciosos. ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren! ¡Esto es muy grande! ¡Wow! Esta planta es tan grande. ¡Sí! Estas se llaman coles. ¡Mmm! Muy deliciosas. Cortan todas las hojas y pueden cocinarlas y hacer una comida muy sabrosa y deliciosa con muchos vegetales. ¡Mmm! ¡Me encanta la col rizada! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Y miren esto! Esta es una planta de aspecto muy interesante. ¡Mmm! ¿Y saben qué? No querrán comer las hojas de esta alcachofa. ¡Sí! Se cortan todas las hojas y se come lo que hay en el centro. ¡Mmm! ¡Muy bueno! Pueden hacer todo tipo de sabrosas salsas y comidas con alcachofas. ¡Oh! ¡Ya me está dando mucha hambre! ¡Veamos qué otros alimentos deliciosos hay aquí en la huerta de vegetales! ¡Mmm! ¡Abran bien los ojos para ver su comida favorita! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Este es uno de mis alimentos favoritos! Esta es una planta de tomate. ¡Wow! Todos esos tomates se ven un poco raros. Normalmente son rojos, pero estos son verdes. ¡Sí! ¿Los ven? ¡Oh! ¡Miren eso! ¡Es un tomate verde! No querrán comer un tomate verde. Eso significa que aún no están maduros. No deberían comerlos. Pero cuando se pongan rojos, podrán comerlos y darles una gran mordida o incluso rebanarlos y ponerlos en un delicioso sándwich. Bueno, no me quiero comer estos tomates, pero por suerte, tengo algunos muy sabrosos aquí que recogí un poco antes. Miren, tenemos tomates, toronja, limones y también fresas. ¡Sí! Estoy muy emocionado por probar todos estos increíbles alimentos. ¡Ey! El gusto es otro de nuestros sentidos y es mi sentido favorito. ¡Me encanta probar comida deliciosa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Sí! ¡Jeje! Esto va a ser muy sabroso. ¡Ey! Tengo una buena idea. ¿Qué tal si ustedes y yo jugamos a un juego súper divertido en el que notamos cuál de estos alimentos es dulce, amargo, agrio o delicioso? ¡Jeje! ¡Jeje! Veamos. Ok. Pondré esto justo aquí. Bien, primero, vamos a empezar con el limón. ¡Jeje! El limón es muy, muy bueno, pero ¿creen que esto va a ser dulce o agrio o amargo? ¡Jeje! De acuerdo. Este limón es muy, muy agrio. ¡Jeje! ¡Ah! ¡Jeje! Eso fue muy agrio para comer, pero es súper bueno. ¡Jeje! ¡Bien hecho! Bueno, vamos a probar otro. Ok. Ahora tenemos una toronja. Sí, la toronja es otro tipo de cítrico. ¿Qué les parece? ¿Creen que esto será dulce o agrio o tal vez será amargo? Ok. ¡Veamos! ¡Aquí vamos! ¡A probar! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ugh! ¡Ugh! Es un poco rica. La toronja es muy dulce, pero también es un poco amarga. ¡Jeje! ¡Por lo tanto, ambos son correctos! ¡Buen trabajo! Ok. Vamos a seguir adelante. ¡Wow! Ahora miren esto. Apuesto a que ustedes saben lo que es. Esta es una deliciosa fresa. ¡Mmm! ¿Creen que su sabor será dulce o agrio o amargo? ¡Mmm! Creo que sé lo que va a ser. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Esta fresa es súper dulce! ¡Ja ja ja! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Tan deliciosa! ¡Ja ja! Bueno, ya probamos muchas cosas, pero solo queda un alimento. ¡Wow! ¡Y es un tomate! ¡Mmm! Saben, he comido tomates con otras cosas, pero creo que nunca lo he comido solo. Veamos qué les parece. ¿Creen que este tomate será dulce o agrio o tal vez amargo? Bien, aquí vamos. ¡Wow! ¡Está súper rico! Es un poco amargo, pero tiene un sabor muy interesante. ¡Ja ja! Me gustan mucho los tomates. ¡Ja ja! ¡Eso fue muy divertido! Voy a darle otra mordida. ¡Ja ja! ¡Yummy! ¡Wow! ¡Ese fue un juego súper divertido que ustedes y yo pudimos jugar juntos! Bueno, me divertí mucho aquí. Veamos si podemos explorar algo más y tal vez veamos un dinosaurio. ¡Eso sería increíble! ¡Ja ja ja! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ja ja! ¡Fue muy divertido ir al jardín con ustedes! Vimos tantas cosas increíbles como plantas y flores y aprendimos todo sobre nuestros cinco sentidos. ¡Ja ja! ¡Hey! ¿Qué tal si jugamos un juego usando nuestros cinco sentidos? ¡Ja ja! ¡Sí! ¡Es hora del laboratorio de burbujas! ¡Ja ja! Y vamos a usar esta caja sensorial. ¡Sí! Voy a adivinar lo que hay dentro de esta caja, pero no podré verlo. ¡Ja ja ja! ¿Cuál es el objeto misterioso? ¡No lo sé! ¡Ja ja! Ok. Veamos si puedo adivinarlo. ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! Se siente duro aquí. Y... ¡Uf! Como húmedo y viscoso en el interior. ¡Ja ja! ¡Ja ja! Tan duro y suave. ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Ok! Estos... ¡deben ser... ¡espaguetis! ¡Ja ja! Veamos si tengo razón. Ok. Veamos. ¡Ja ja ja! ¡Sí! ¡Tengo razón! ¡Son espaguetis! ¡Ja ja ja! ¡Wow! Miren este tazón de espagueti. Ahora que podemos verlo, sabemos lo que es. ¡Sí! Podemos verlo... Y... Podemos probarlo. ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Ja ja! Sabe muy bien. Y... También podemos tocarlo. No se puede oír. Y... Se puede oler un poco. Pero... No huele realmente... A nada. No diría que huele mal. Pero... No sé si huele bien. Solo huele... A espagueti. Ja ja ja. Ok. Ya sabemos que eran espaguetis. Veamos que más hay en la caja. Ok. Aquí vamos. ¡Wow! Ja ja. Se siente blando. ¡Wow! Es muy divertido meter los dedos en lo que sea que es esto. ¡Sí! Es un poco blando. ¡Wow! Y puedo doblarlo. ¡Wow! ¡Wow! ¿Oyeron eso? ¡Ja ja ja! ¡Sí! Cuando se aplasta, hace ruidos graciosos. ¡Ja ja! ¡Wow! ¿Es blando? ¿Suave? ¡Ja ja! Creo que sé lo que es esto. ¡Apuesto a que esto es slime! Veamos si tengo razón. ¡Wow! ¡Miren lo que es! ¡No podía verlo! Así que no sabía de qué color era. ¡Pero miren! ¡Es de mi color favorito! ¡El azul! ¡Wow! ¡Ja ja! ¡Es tan elástico! ¡Wow! ¡Se rompió un poco! ¡Ja ja! ¡Pero está bien! ¡Puedo unirlo de nuevo! ¡Ja ja! ¡Wow! ¡Se puede tocar y ver que es azul! ¡Uh! ¡Huele muy bien y limpio! ¡Mmm! ¡Me gusta la forma en que huele! ¡Sí! ¡Y oírlo! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sin embargo, yo no intentaría probar esto! ¡Ugh! ¡Ja ja! ¡Sí! ¡No querrán comer el slime! ¡Eso no sería nada sabroso! ¡Mmm! ¡Ja ja! ¡Wow! ¡Los cinco sentidos son asombrosos! ¡Ja ja ja! ¡Sí! Bueno, este es el final de este video. Pero, si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¡Hey! ¿Me ayudan a deletrear mi nombre? ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡B-L-I-P-P-I! ¡Blippi! ¡Buen trabajo! Bueno, ahora voy a plantar algunas flores. ¡Ok! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Hey! ¡Soy yo, Blippi! ¡Y hoy estamos en la organización Special Spirit en Dani's Farm! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Aquí en Los Ángeles, California! ¡Y hoy vamos a ver animales increíbles! ¡Ja ja! ¡Estoy muy emocionado! ¡Esto va a ser muy divertido! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Es un caballo! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Sí! Y este amiguito tiene nombre y su nombre es Jasper. ¡Hola, Jasper! ¡Ja ja! 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 en esto los ojos de jasper son de colores diferentes esa es una palabra muy importante llamada heterocromía esa palabra básicamente significa que alguien tiene dos colores diferentes en sus ojos este ojo es de color marrón y este ojo de aquí es de color azul tienes unos ojos muy lindos jasper este caballo es enorme y además es hermoso sí es christopher pine y es de color marrón solo está comiendo un poco de heno hola sí aún no termina de comer eso comen los caballos ellos comen mucho heno jajaja wow y miren este enorme caballo tiene una gran melena igual que jasper y una cola igual que jasper wow y unas patas enormes mírenlas saben cómo se llaman los pies de los caballos se llaman cascos sí mírenlos los caballos tienen cascos bueno fue muy divertido aprender cosas sobre caballos tengo una gran idea qué tal si ustedes y yo montamos un caballo en la vida real si tan solo conociéramos a alguien que nos ayude hola soy blipi yo soy gigan y él es apache hola apache digan crees que pueda montar apache claro que sí me entusiasma mucho poder montar apache ok es hora de intentarlo buen chico apache buen chico apache vamos a entrar al sendero de los sentidos sí este sendero pone a prueba tus sentidos cinco sentidos hay cosas para ver escuchar o tocar que emoción ok aquí vamos andando apache apache tiene un gran oído estamos llegando a la primera parada del sendero wow ahí dice alto wow ok sigamos y miren hay algunas campanas miren eso miren eso suenan muy bien con el viento mejor que cuando jugamos con ellas wow ok sigamos veamos qué más encontramos andando wow sobre el puente wow y el auto lavado wow jaja miren estamos con apache y cheroqui y vamos a llevarlos por un premio vamos wow ustedes son muy lindos los caballos son increíbles oh que tal gigan wow ok por fin llegamos es hora de recibir un premio jaja hola quieres una zanahoria una zanahoria una zanahoria wow parece que amas las zanahorias jaja y apache tiene mucha hambre gracias a esa caminata jaja jaja wow hey tal vez cheroqui quiera un poco cheroqui quieres una zanahoria quieres una oh no oh déjame levantarla se le cayó jaja wow bien toma te voy a dar otra zanahoria para que así ambos coman la misma cantidad de zanahorias y manzanas mmm que rico wow miren donde estoy estoy dentro del corral con todos los animales hay muchos animales aquí miren es sony hola sony sony es una cabra me encantan las cabras son geniales wow hola y sony es de dos colores miren es de color marrón dorado y de color blanco jaja sí sony es una cabra muy educada jaja jaja las cabras son increíbles porque son muy buenas escalando jaja jaja son capaces de escalar todo tipo de cosas pueden subirse a lugares como este jaja se suben ellas solas jaja sin problemas hay saben cómo se le dice a una cabra pequeña jaja 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 si chivo o cabrito jaja o también se le dice baifo un chivito jaja jaja sí jaja pero sabían que cuando una cabra nace ya puede caminar ¡Sí! Ellas nacen y aunque son bebés, saben caminar. ¡Eso es increíble! ¡Vamos a conocer a las demás cabras del establo! ¡Vengan! ¡Hola! ¡Hola! ¡Miren! ¡Es Sonny! ¡Sí! Sonny es una cabra macho. ¡Pero miren! Aquí tenemos una cabra hembra. ¡Hola! ¡Miren esto! Sonny tiene colores diferentes a los de esta cabra. Esta cabra está un poco manchada de blanco y negro. ¡Wow! Son muy bonitas y muy suaves. ¡Hey! ¿Sabían que a las cabras les gusta eructar? ¡Disculpen! Son muy lindas y me encanta acariciarlas. ¡Wow! ¡Miren a este amiguito! ¿Saben qué clase de animal es este? ¡Sí! ¡Exactamente! ¡Este es un cerdo! ¿Pueden hacer el sonido de un cerdo igual que yo? ¡Oh! ¿Como Hartley? ¡Sí! Este es cerdo. Bueno, de hecho, no este es cerdo. El cerdo de aquí atrás se llama Hartley y ella es la mamá de Hartley. ¡Hola, mamá! ¡Ajá! Su mamá es muy linda. ¡Oh! ¡Casi la olvido! ¡Hagamos como cerdo juntos! ¿Quieres hacerlo conmigo? ¡Qué gracioso! ¡Oh! Los cerdos son muy inteligentes y tienen un gran olfato. ¡Miren! ¿Pueden ver su nariz? ¡Wow! ¡Es una nariz enorme! ¡Es mucho más grande que la mía! ¡Sí! ¡Son muy, pero muy buenos olfateando! ¡Así rastrean su comida! ¡Wow! ¡Y miren! Los cerdos también son suaves a su manera, no igual que las cabras, porque ellos no tienen pelaje. O sea que no tienen pelo. ¡Sí! ¡Los cerdos tienen cerdas! ¡Sí! ¡Justo aquí! ¡Wow! Son un poco puntiagudas. Es como el pelo, pero un poco más firme y duro. ¡Sí! Me gusta poder tocarlo y acariciarlo. Y también pueden rascarlo. ¡Rascar! ¡Rascar! ¡Uf! ¡Ah! ¡Es increíble haber conocido a estos cerdos! ¡Wow! ¡Y miren! ¡Hartley vino a saludar! ¡Ja, ja! A este amiguito lo llamaron Hartley porque tiene este corazón blanco. Bueno, corazón en inglés es Hart. Justo, justo aquí. ¡Sí! ¡Oh! Soni, la mamá y Hartley. ¡Ja, ja, ja! ¡Estos animales son increíbles! ¡Mmm! ¡Oh! ¿Ustedes vieron ese otro animal? ¡Ja, ja! ¿Saben cómo se llama este animal? Les daré una pista. Este animal hace así. ¡Bah! 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 ¡Sí! Este animal es una oveja. ¡Uh! ¡Hola, oveja! Esta oveja es muy, muy bonita. ¡Ja, ja! ¡Sí! Y las ovejas tienen mucha lana en su cuerpo. ¡Ja, ja! Hay algunas ovejas, ¡sí! Que cambian la lana como a un perro. ¡Sí! Algunas ovejas pierden solas la lana de su lomo, pero hay otras ovejas, como esta de aquí, que necesitan un corte. ¡Sí! Sí, existen unas tijeras que son especiales para cortar la lana de las ovejas. ¡Ja, ja! Así la oveja recibe un corte de cabello en su lomo. Pero es muy importante no cortar demasiado en esta parte para que las ovejas no se quemen con el sol. ¡Ja, ja! ¡Sí! Es como si tuvieras una gorra, pero la gorra está en tu lomo. ¡Wow! ¡Ja, ja! Eso es gracioso. ¡Wow! ¡Hey! ¿Quieren saber algo más? Las ovejas son vegetarianas. ¡Es una palabra muy larga! Bueno, no son vegetarianas. ¡Ja, ja! Solo podrían serlo si fueran humanas. Solo así serían vegetarianas. Las ovejas son herbívoras. ¡Wow! Herbívoras es lo que son las ovejas. Y vegetarianas, eso es solo para humanos. ¡Ja, ja! ¡Sí! Eso significa que los herbívoros solo comen plantas. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Plantas, nada de carne. ¡Ja, ja! ¡Wow! Estas ovejas son increíbles. ¡Wow! Fue un día increíble. Aprendimos mucho sobre ovejas y sobre cabras y muchos animales más aquí en Danny's Farm. ¡Ja, ja! Me divertí mucho con ustedes y también con todos ustedes. ¡Ja, ja! ¡Hola! Ja, ja, ja. Bueno, este es el final de este video. Pero, si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¡Ja, ja! ¡Hey! ¿Me ayudan a deletrear mi nombre? Ok. Ellos también nos van a ayudar. Ja, ja. B-L-I. ¡P-P-I! ¡Flippy! ¡Bien hecho! Bueno, nos vemos muy pronto. Yo les daré a estos amiguitos y amiguitas algunos premios. ¡Adiós!